Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy te mostraré cómo hacer un cheesecake de limón sin horno. Para la base colocamos las galletas maría o digestivas en una procesadora de alimentos. Procesamos las galletas hasta molerlas completamente. Si no tienes una procesadora, puedes poner las galletas en una bolsa de plástico y triturarlas con un rodillo. Derretimos la mantequilla en el microondas o a fuego lento, asegurándonos de que esté completamente derretida pero no caliente. Y la vertemos sobre las galletas molidas. Y mezclamos hasta que todas estén cubiertas. Preparamos un molde desmontable de 22 cm de ancho y 8 cm de alto con papel para horno. Esto facilitará desmoldar el cheesecake más tarde. Vertemos la mezcla de galletas y mantequilla en el molde y presionamos firmemente con una cuchara o con el fondo de una taza. Para crear una base uniforme y compacta. Asegúrate de cubrir bien el fondo del molde y sube un poco la mezcla por los bordes si deseas un borde más alto. Una vez lista la base la refrigeramos mientras preparamos el relleno del cheesecake. Para el cheesecake colocamos la crema para batir en un bol. Y batimos con una batidora eléctrica a velocidad media alta hasta que forme picos firmes. Esto tomará unos minutos. La crema debe quedar bien firme para darle estructura al cheesecake. Una vez montada reservamos la crema en la nevera por un momento. En un bol más grande colocamos el queso crema a temperatura ambiente. Es importante que el queso crema esté suave para que se integre bien con los demás ingredientes. Usamos una batidora eléctrica a velocidad baja para batir el queso crema hasta que esté suave. Esto tomará solo unos segundos. Agregamos el azúcar al bol, la vainilla, el zumo de limón y la ralladura del limón. Mezclamos hasta que todos los ingredientes estén combinados y la mezcla sea homogénea. Por último añadimos la crema batida al bol con el queso crema. Si deseas usar colorante amarillo este es el momento de añadirlo. Y mezclamos todo muy bien. Sacamos el molde con la base de galletas y vertemos la mezcla. Exteniéndola de manera uniforme con una espátula y alisando para que quede nivelado. Y llevamos de nuevo a la nevera. Dejamos enfriar el cheesecake por toda la noche o por al menos 8 horas. Una vez que el cheesecake haya enfriado y cuajado completamente retiramos el molde desmontable con mucho cuidado. Si usaste papel para horno en la base deberías poder deslizar el cheesecake fácilmente sobre un plato de servir. Puedes decorar el cheesecake con rodajas de limón, ralladura de limón adicional o incluso un poco de crema batida. Este cheesecake tiene una duración de una semana siempre refrigerado y dos meses en el congelador. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte para más deliciosas recetas. Nos vemos la próxima semana con otro video. Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!